Disfrutamos el deporte, gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día, hoy con... Queremos agradecer la presencia de Carlos Vicente Tenorio, él es el presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Carlitos, Eduardo Andino les saluda, gracias por aceptar esta charla con nosotros en esta noche de miércoles. Gracias. Quiero empezar por el tuit que usted publicaba hace aproximadamente doce horas, en referencia al partido entre el Independiente del Valle y el Flamengo. Y decía, lo de anoche es una burla al jugador ecuatoriano, o sea, ochenta por ciento de nuestros jugadores están solo para completar equipos. Liga Pro, ¿dónde están los juveniles? Se preguntaba, a otro perro con ese hueso, arroba Federación Ecuatoriana de Fútbol, esto nos perjudica a los ecuatorianos. Quisiéramos que nos amplíe, ¿por qué este comentario, Carlos? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, mi estimado Edu? Un gusto saludarte a todos los radio oyentes y seguidores de FM Mundo. Bueno, yo creo que hay un tema que sigue en el aire, pero que está totalmente la herida viva, ¿no? El tema no pasa por el partido de ayer Independiente. Yo creo que ese es un ejemplo en donde nos vamos dando cuenta de que la no presencia, la no presencia de los jugadores ecuatorianos en minoría, en minoría. Yo creo que ese es el fiel reflejo. Y un tema que hay que tener bien claro, mi estimado Edu, cuando las cosas son correctas y nos basamos dentro de reglamentaciones, yo creo que lo más importante es opinar y decir las cosas como son. Bueno, nosotros hemos pedido sentarnos para que esta resolución dentro de la autonomía que tiene el Consejo de Presidente del Fútbol Ecuatoriano, manejado por la Liga Pro, tiene su autonomía y tienen todo el derecho de tomar decisiones, resoluciones. Pero depende qué resoluciones, porque una resolución como esta que la verdad fue un malestar en la gran mayoría de los ecuatorianos, porque no estamos hablando solamente de que son ocho extranjeros, sino que ya nos estamos involucrando en espacios laborales que se le está quitando a los ecuatorianos. Ténganlo por seguro. Y si en caso debuta uno o dos, porque por ahí hay el talento que es inato, pero ellos tienen su propia competencia, es que Independiente no va a dejar de seguir siendo la institución que hoy saca jugadores de su cantera sin haber jugado en primera. Eso es normal porque esto pasa también en Brasil, pasan en otros países de Sudamérica. No es acá los jugadores. Los que pierden espacio son los jugadores ya de recorrido de veinticinco, veintiséis años en adelante, que nos inventamos las que son caros, las que esto. Entonces, cuando nosotros como gremios proponemos que se aplique un reglamento, sí, cuatro extranjeros en cancha, cambio extranjero por extranjero, escuché un par de cosas decir, ah, pero si antes eran tres y ahora cuatro, es que yo no estoy diciendo que sean cuatro. Simplemente pueden contratar a ocho, a diez, pero reglamentado, porque eso sí va a permitir que, como lo decía, que esto va a levantar el nivel del fútbol ecuatoriano. Ahí va a haber nivel del fútbol ecuatoriano, porque hasta ahora una resolución que sigue siendo un despropósito y que mi postura ya la saben, no va a cambiar porque la idea es sentarnos. Nosotros hemos reconocido nuestros errores como gremio que durante muchos años no ha podido consolidarse, pero hoy sí hay un gremio. Hoy sí hay un representante que está acá para llevar el accionar a buen puerto y que se vea el beneficio del fútbol, no del jugador, del dirigente, del fútbol, porque nosotros somos patajeros. Entonces, cuando ves un partido de ayer en donde hay, si este extranjero en cancha, cuatro nacionales y faltando seis minutos, hiciste cuatro cambios, cinco cambios porque entró un extranjero más y cuatro. Es una burla, es una burla. Y yo pregunto, Edu, a ver, si esta resolución es supuestamente para tomar un modelo como lo maneja Independiente, vamos a enumerar, fueron diecinueve clubes a favor. A parte de Independiente, Liga, más o menos, Orense, que es una institución que la ven como pequeña, pero tiene una infraestructura y que verdaderamente sí está trabajando en formativa. Mencióneme un equipo más, un equipo más en el país que diga que invierte en las formativas. Ahora, Carlos. O sea, no tratemos de desviar el tema desde Liga Pro para que las cosas queden allí. Este tema de los ocho extranjeros no puede ser posible. Es que no puede ser posible porque mañana nosotros como selección, ¿a quién vamos a convocar? A los jugadores de nacional. ¿A quién vamos a convocar? Es que los juveniles no van a la selección. Carlos. Con la base que tenemos ahora en la selección, este ya es el equipo. Ahora, yo le quiero consultar qué ha pasado con estas reuniones que usted ha tratado de mantener justamente con el representante de Liga Pro, de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, con esta postura que usted la viene manifestando desde que salió ya los primeros indicios y después se cristalizó tener ocho extranjeros. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿No ha avanzado en absolutamente nada? ¿No ha habido ninguna respuesta positiva? Sí. Bueno, Evo, nosotros mantuvimos una reunión la semana pasada con varios directivos de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y tocamos muchos temas porque el tema no solamente es el tema de los ocho extranjeros. Hay muchas cosas que debemos replantearnos todos. Me parece que fue una mesa de diálogo bastante interesante en donde ya poco fuimos proponiendo temas. Con Liga Pro no hemos tenido el acercamiento, no hemos tenido el acercamiento todavía, pero lo que sí está bien claro es que esto no va a parar. Yo siempre estoy en continua comunicación con los capitanes de los clubes. No estamos acá para exponernos a ellos. Hay muchos chicos. Lo que sí está bien claro es que la postura de ellos es no estar de acuerdo, ¿no? Pero también nosotros entendemos de que hay una resolución en que también nosotros estamos viendo de que si no se tome en cuenta lo que nosotros estamos planteando, podemos dejar también de que este año la Liga Pro lleve esta resolución. Perfecto. Perfecto. Pero yo les pregunto y va a pasar lo que lo que ya ha sucedido. Cuando Carlos dice algo o alguna persona está diciendo la verdad, todos nos nos oponemos al momento, pero después nos damos cuenta que empezamos a criticar. Ah, pero la selección no anda bien porque si los jugadores no juegan. Ah, que entonces porque estamos viendo las cosas. Lo que pasa es que cuando hay transparencia o se quiere hacer un cambio, eso es lo que incomoda. Ahora, pero el campeonato empieza este fin de semana, el campeonato empieza este fin de semana, Carlos, y de acuerdo a lo que nos dice con gente de Liga Pro no ha habido ningún tipo de acercamiento, más allá de que hoy tengo entendido el mensaje de Miguel Ángel Or, que dice textualmente, criticar Independiente del Valle, quien evidentemente tiene un espectacular proyecto deportivo en Ecuador, y ayer estaba jugando la final del campeonato del continente, no entender nada. Son la base de las selecciones formativas y venden jugadores ecuatorianos todos los años, nada más que decir, y usted responde al mensaje de Miguel Ángel Or, digo, más allá de este mensaje y de este cruce público a través de Twitter, este fin de semana empieza ya el campeonato, y me dice que con Liga Pro no ha habido ningún acercamiento, entonces, ¿se tiene o se puede tener quizás esperanzas de que vaya a haber alguna modificación en este sentido, Carlos? A ver, lo que sí está bien claro es lo siguiente, ¿no? Más allá de, yo respondo porque la gente trata de escudarse detrás de un escrito en un Twitter, en unas redes sociales, y es lo que yo voy a decir, si en su momento se han venido manejando y haciendo las cosas en término personal y manejándose sumamente mal, acá no van a tratar de confundir a nadie de que la Liga Pro, a ver, el fútbol ecuatoriano tiene una historia, y una historia que no existía en ninguna Liga Pro. Ahora, que el negocio haya aumentado porque hay una televisión que tiene un aporte por el derecho de imagen de los futbolistas, porque desde ahí sale el recurso, y quieran tratar de desviarlos, es otro tema. Pero lo que sí va a estar bien claro, el deber del gremio por defender los derechos y trabajar de una forma mancomunada con todos los organismos de fútbol va a ser siempre. De no ser así, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo. Y si nosotros se incomodamos, pues qué pena, mi estimado Edu. El campeonato empieza, perfecto. Pero sepan que acá, el trabajo desde el gremio y de quien les habla, es un trabajo incansable. Y tarde o temprano, las cosas van a tener que llegar a su cauce, porque ellos simplemente son una liga que maneja el fútbol. Entonces, cuando nosotros decimos que es una resolución en donde decidieron los presidentes, porque vi un Twitter, yo pregunto, ¿para qué entonces eligen a los representantes legales si tu decisión no vale o tu opinión no está ni siquiera? Entonces, no tratemos de escudar las cosas, pero que quede bien claro. Esto, la verdad que es una vergüenza, un despropósito, un irrespeto al jugador ecuatoriano. Y cuando habla de incomodar, cuando habla de incomodar, Carlos, se refiere a que quizás ustedes podrían tomar medidas más drásticas, digo, hablando conjuntamente con los jugadores, o a qué podríamos llegar? Edu, hay una reglamentación, creo que nosotros, lo que mucha gente tiene que entender, es de que nosotros somos organismos o asociaciones totalmente reconocidas, regularizadas desde el Estado, manejados desde el Ministerio de Deportes. Entonces, mientras nosotros tengamos un estatuto, ese estatuto después se viene y se va apegando a los reglamentos que nosotros recibimos de nuestros organismos. Entonces, hay reglamentos que los podemos manejar desde la operación. Yo espero que los clubes mañana se tomaron esta resolución y que en su momento, que de seguro esto va a terminar en complicación, con demandas laborales, nosotros aplicaremos también nuestros reglamentos como manda la ley. Y allí es donde yo quiero ver, porque este no es un tema de que nosotros armemos controversia para perjudicarnos como ecuatorianos, como el fútbol, al contrario. Pero ustedes me han escuchado, ustedes me conocen, y siempre he estado dispuesto al diálogo, a que nosotros nos replanteemos y busquemos una mejora para todos. Pero veo que el que esconde es el que algo teme, ¿no? Entonces, nosotros acá no escondemos y quienes hablan tampoco. Entonces, me digas, hay muchísimas. Y hay muchas cosas que se irán dando en el camino. Con los capitanes tenemos una buena línea de diálogo y nosotros lo iremos manejando, mi estimado Edu. Muy bien. Entonces, hasta el momento, no nos podría comunicar cuál podría ser el siguiente paso. Van a ir ustedes analizando, de acuerdo a lo que me da a entender, Carlos. Sí, vamos a ir analizando, porque lo que pasa es lo siguiente, ¿no, Edu? Y al principio, después de esta resolución, yo se los dije. Este es un tema que directamente no es que estemos tratando temas de compromisos laborales con los contratos de los jugadores, ¿no? Y es un tema que también pasa por la decisión de los jugadores. Yo les he manifestado a ellos, tenemos el grupo de chat, hemos hecho las reuniones vía telemática, les he dicho. Bueno, si ustedes están de acuerdo con que se juegue con ocho extranjeros, pues así mismo yo seré el primero en manifestarlo a la prensa. Ahora, si ustedes no están de acuerdo, pues eso sí tenemos que llevarlo también a la mesa. Entonces, para que también estén claros de que si ellos lo aceptan, mañana tampoco no tendrán ningún tipo de reclamo o de opinión hacia el gremio, porque el gremio acá está con su postura y ellos están claros también. Entonces, Edu, yo creo que en el transcurso de los días ya lo están analizando y si ellos dicen que aceptan que se juegue con los ocho extranjeros, si aceptan que se juegue este año y que el otro año se vea, lo que sea, pero esa es la manera que nosotros tenemos que llevarnos. Para que mañana pensar en armar un paro es como ser egoísta a veces porque el fútbol no solamente somos los jugadores y dirigentes. Hay mucha gente que está ansiosa de esperar el campeonato nacional para también tener una rentabilidad económica en sus hogares. Entonces, siempre vamos a buscar la forma que se resuelva entre la dirigencia, puertas cerradas para no incomodar también el beneficio de quienes también se sustentan por medio del fútbol. Entonces, la decisión ya dependerá de lo que digan la mayoría de los capitanes, de los jugadores con quien usted va a ir conversando, Carlos. Exacto, para sí mismo manifestarle a ustedes. Creo que los capitanes tienen todo el derecho y si ellos mañana dicen vamos a jugar con los ocho extranjeros, perfecto. Pero mi posición personal como un actor del fútbol en su momento no voy a estar de acuerdo nunca, como ustedes ya también han escuchado otros comentarios y opiniones de muchos jugadores. Entonces, ellos son los que juegan, mi deber es estar respaldándolos, cuidándolos, que cada uno maneje su posición profesional dentro o fuera del campo, que creo que es la forma correcta de manejarnos. Pero lo que ellos decidan, eso es lo que va a ir para adelante. Carlos, le quiero agradecer por su tiempo, le mando un abrazo, como siempre muy amable y le estaremos molestando más adelante. Muchas gracias, mi estimado y siempre a las órdenes para emitir cualquier tipo de opinión que pueda llegar a solucionar algún tema. Carlos Tenorio, presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, acerca de lo que sucedió ayer en la noche, el partido entre el Independiente del Valle y el Flamengo, pero sobre todo de manera más amplia de esta postura de algunos directivos, la mayoría en realidad, de que se juegue el campeonato con ocho extranjeros.